Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Triple Corona, ayer jugamos los últimos dos partidos que teníamos en la semifinal de la Copa de Uruguay, donde terminamos siendo goleados por el Nacional, y para el vídeo de hoy pues aún no sé muy bien cómo van a ir las cosas, en el caso de que tengamos un resumen de la temporada de la misma manera que lo teníamos cuando hicimos la serie del paro a la gloria, pues veremos ese resumen de la temporada y también haremos un repaso por el resto de las competiciones que tenemos seleccionadas, aunque en el caso de algunas de ellas como puede ser la Liga Mexicana y también la Liga Española, dado que tienen distintas fechas de inicio y de final, pues no serían los resultados finales de la temporada, en caso de que no tengamos un resumen de la temporada pues iremos avanzando hasta que el juego nos haga el cambio de temporada y después miraremos un poco la situación de la plantilla y recordemos que este año también tenemos el Mundial, dado que es la primera temporada del juego, por lo tanto también estaremos mirando cuál fue el resultado de ese Mundial, en caso de llegar hasta ese cambio de temporada que creo que es el 1 de enero, pues tendremos también las selecciones para seleccionar un nuevo presidente para el equipo, dado que esas selecciones tendrán lugar el 4 de diciembre dentro de 35 días y el presidente actual ya anunció que no se iba a presentar para estas nuevas selecciones, a ver si conseguimos un presidente que decida invertir dinero en el equipo y así poder hacer las mejoras que necesitamos para que la temporada que viene podamos luchar por el ascenso. Nos han dado 300 euros para compartir entre la plantilla por haber llegado a la semifinal de la Copa de Uruguay, la verdad me esperaba algo más pero eso es lo que nos han dado, sin embargo nos especifica que es para compartir entre la plantilla, no sé si cuando hagamos el final de temporada, el cambio de temporada de una a otra, recibiremos algo de premio en metálico por las competiciones. Aquí tenemos el repaso de la Copa de Uruguay, el ganador como podemos ver terminó siendo el Nacional que le ganó por 4 goles a 1 en la final al MC Torque, así que teniendo eso en cuenta, nosotros perdimos también por 4 goles a 1 contra el Nacional en el partido de ida y después 3 a 0 en el partido de vuelta, así que sarcásticamente podríamos decir que nuestro equipo está al mismo nivel que el MC Torque, aunque en la realidad todos sabemos que no es así, pues el ganador como hemos visto fue el Nacional, finalista el MC Torque, el máximo goleador fue Ignacio Ramírez del Nacional con 5 goles, el máximo asistente Martín Rabuñal del Montevideo City Torque con 3 asistencias, el equipo mayor revelación fue el Club Social y Deportivo Villa Española, pensé que seríamos nosotros el equipo mayor revelación dado que llegamos a la semifinal, el Villa Española no llegó ni a los cuartos de finales, de hecho, como podemos ver aquí fue eliminado por el Wanderers por 3 goles a 1 jugando en casa en la cuarta ronda, por eso me sorprendió tanto que hayan sido ellos seleccionados como el equipo mayor revelación y no nosotros, el equipo mayor decepción fue el Club Atlético Atenas y el mejor partido fue un empate entre el Club Atlético La Valleja y el Uruguay Montevideo que terminó con un empate a dosis y que terminó ganando el Club Atlético La Valleja en los penaltis, al final del vídeo de ayer habíamos solicitado nuevos preparadores y ahora hemos contratado a un preparador, se llama Matías Cajiao, tiene 33 años, este es el perfil que tiene, tiene el mismo atributo para ataque como para defensa, 10 en cada uno de ellos y estábamos buscando, dado que nuestro ataque era bastante bajo, buscábamos el que mejor ataque tenía y de los candidatos que respondieron al anuncio de trabajo, estaba entre los que más tenía en este atributo, solo había otro que también tenía 10 y de hecho también tenía 10 en defensa, pero en el cómputo global creo que es mejor el que hemos fichado, Matías Cajiao, por lo tanto ahora es un nuevo preparador para el equipo y si miramos ahora en la pantalla de los empleados, podemos ver que la barrita del ataque ya nos ha subido, de hecho lo vamos a mirar ahora, pero también al tener 10 en defensa, pues eso hace que ahora nuestra defensa o mejor dicho nuestro equipo de preparación sea el mejor defensivamente, pero aún así la intención es que en el momento que nos permitan solicitar más preparadores, pues que los solicite y también esperaré hasta que sean las elecciones a ver si el nuevo presidente nos decide aceptar una mejora en las instalaciones de entrenamiento, de momento no las podemos pedir porque no hace mucho que las pedimos y fueron rechazadas, así que vamos a esperar, aunque podamos pedirlas antes hasta que sean las nuevas elecciones para que el que decida sea el presidente entrante. Y ahora ya tenemos nuevo presidente, como podemos ver nuestro nuevo jefe será Richard Sánchez, que nos dice aquí que es el nuevo presidente de la Luz Fútbol Club sustituyendo al anterior presidente Ignacio Zucco, según la revista de fútbol uruguayo, Sánchez ha ganado las elecciones por una cómoda diferencia y parece que tiene muchas ganas de sacar el club adelante. En ese último párrafo nos nombran también al resto de los candidatos que había para estas elecciones y en el siguiente mensaje nos dice que es un mensaje personal después de las elecciones, espero que nos diga el nuevo presidente que va a hacer inversiones en el club, eso sería lo ideal, así que vamos a averiguar qué es lo que nos tiene que decir nuestro nuevo jefe Richard Sánchez tras haber ganado las elecciones a la presidencia de la Luz. Y este es el mensaje personal, nos dice que quiere agradecernos la paciencia que hemos tenido durante este tiempo, que sin duda ha sido muy estresante para todos los que se han visto involucrados en el equipo y la siguiente línea nos dice que no hay ningún plan para invertir en el club en estos momentos, por lo tanto un poco decepcionado, cualquier inversión habría sido bienvenida y ahora nos toca tener una reunión por la visión del club y sus expectativas con la nueva directiva, la cultura de la directiva es hacer progresos fuera y dentro del campo, eso era igual que antes y creo que lo demás también está igual que antes, trabajar dentro del presupuesto de sueldos, mejorar la reputación del club, esta temporada terminar en la parte alta de la segunda división profesional y para la temporada que viene quieren que intentemos lograr el ascenso directo, así que vamos a aceptar esa visión, como podemos ver inversión no hubo, todo lo contrario, de hecho estamos perdiendo dinero debido a tener que pagar los sueldos y no está habiendo ningún ingreso, eso es un cambio bastante grande a lo que estoy acostumbrado, ya que por ejemplo en cuanto acaba la temporada en la Premier League, que es lo último que estuvimos jugando o en cualquiera de las categorías de Inglaterra, se recibe el premio por haber quedado en la posición de liga que fuese y además también empiezan a llegar bastante dinero de acuerdo a los derechos televisivos, aquí por otra parte tenemos que pagar impuestos de alrededor 35.000 euros como podemos ver aquí y esta estimación se basa en los beneficios imponibles del club el año anterior que son aproximadamente de 140.000 euros, por lo tanto como podéis ver dinero que seguimos perdiendo y que no podremos invertir en mejorar el equipo. El siguiente mensaje es un resumen comercial que nos suele llegar después del resumen de la temporada, así que creo que esto me deja claro que no vamos a tener un resumen de la temporada, obviamente al ser nuestra primera temporada en el equipo no se puede comparar con ninguna anterior, por lo tanto todo lo que sea tener una cantidad es una mejora. Hemos avanzado hasta el 24 de diciembre y el Mundial ya ha terminado, por lo tanto vamos a ir mirando a ver qué es lo que pasó en este Mundial de Qatar de 2022, según esta partida en la realidad ya pasó el Mundial así que ya sabemos cuáles fueron los resultados reales, así que vamos a ver cómo lo simuló el Football Manager en esta partida. Tenemos aquí la fase de grupos aunque podemos ver cuál fue el ganador, dado que nos sale encima en los campeones actuales también a la derecha entre los últimos ganadores y tenemos el resultado de la final donde podemos ver que Francia le ganó por tres goles a cero a Serbia, pero aquí tenemos la fase de grupos, vamos a ver cómo fueron las cosas en esa fase de grupos y también en el resto de las rondas. En el grupo A terminaron pasando Ecuador y Holanda, siendo Senegal y Qatar el anfitrión, siendo las elecciones eliminadas en ese grupo A. En el grupo B avanzaron Inglaterra y Estados Unidos, quedando Gales e Irán como las elecciones eliminadas. El grupo C fue un buen grupo para los países de habla hispana, dado que se clasificaron México y Argentina, quedando Polonia y Arabia Saudita eliminada. En el grupo D avanzó Francia y Dinamarca y fueron Australia y Túnez las elecciones que se terminaron yendo a casa. Después pasamos al grupo E, donde España y Alemania fueron las elecciones que se clasificaron para la siguiente ronda con Japón y Costa Rica, siendo las elecciones que se fueron a casa. En el F fueron Bélgica y Croacia las elecciones que avanzaron, con Marruecos y Canadá quedando eliminadas. Serbia, que como hemos visto llegó a la final, también terminó de primera de grupo en el grupo G, donde tenemos la sorpresa más grande del torneo, dado que la otra que se clasificó con Serbia fue Suiza y Brasil quedó eliminada junto con Camerún. En el grupo H también tenemos algo de sorpresa, pero quizás no tanto como la eliminación de Brasil, dado que quedó eliminada Uruguay y también gana. Sin embargo, Corea del Sur consiguió pasar por delante de Uruguay y Portugal se clasificó como campeona de grupo. En la segunda ronda, Estados Unidos eliminó a Ecuador ganándole por 5 goles a 1 y México perdió en los penaltis ante Dinamarca después de empatar a unos, así que ya son dos selecciones de Pabla Hispana eliminadas en esta segunda ronda. A continuación tenemos a Inglaterra, que perdió por 2 goles a 1 frente a Holanda. Argentina, otra selección de Pabla Hispana, quedó eliminada ante el actual campeón. Francia por 2 goles a 1. Ahí tuvimos la final que hubo en la realidad, solo que en esta ocasión Francia terminó ganándole a Argentina. España consiguió avanzar en la prórroga frente a Croacia ganándole por 2 goles a 1. Serbia también en la prórroga le ganó a Corea del Sur ganando por 2 goles a 1. Bélgica eliminó a Alemania por 1 gol a 0 y Portugal terminó eliminando a Suiza después de ganar por 3 goles a 0. Avanzamos entonces hasta los cuartos de final y aquí Estados Unidos consiguió ganar la Dinamarca por 1 gol a 0. España perdió ante Serbia por 1 gol a 0 también. Francia consiguió eliminar a Holanda en la prórroga ganándole por 1 gol a 0 una vez más. Y en el único partido de los cuartos de final que no terminó con un 1 a 0, Bélgica le ganó a Portugal por 2 goles a 1. Pasando a la semifinal tuvimos dos empates a 1 y los dos fueron hasta los penaltis. Estados Unidos quedó eliminada en los penaltis ante Serbia y Bélgica perdió en los penaltis frente a Francia. Así que eso deja un Serbia-Francia para la final. Pero en el partido por el tercer y cuarto puesto que enfrentó Estados Unidos y Bélgica volvimos a tener otro empate a unos que también fue a los penaltis donde terminó ganando la selección estadounidense. Y en la final que ya podemos ver también ahí a la derecha Francia le terminó ganando a Serbia por 3 goles a 0 coronándose como campeona del mundo. Vamos a mirar también los premios que se han repartido. El mejor portero ha sido Emiliano Martínez que me sorprendió porque por norma general suele ser uno de los porteros que haya llegado a la final. La bota de oro se la lleva Kylian Mbappé con 8 goles seguido de Messi con 7 goles y Olivier Giroud fue tercero con 4 goles. Sin embargo si miramos aquí podemos ver que Lukaku consiguió 7 goles y Mbappé 6. Así que no sé de dónde salen las cifras aquellas o si son estas las que están equivocadas. Pero como podemos ver hay algo de discrepancia entre los números que vemos en un apartado y los que vemos en otro. Pero bueno vamos a continuar con los premios así que abrimos la pestañita para ver cuál es el próximo que miraremos. Y aquí tenemos el Dream Team y vemos que el portero ya no es Emiliano Martínez sino que es Maiñan. En la defensa tenemos a Cancelo, Varang, Kimpebe y Teo Hernández. El centro del campo está formado por De Bruyne por la banda derecha, Rafael Leao por la banda izquierda y Bruno Fernández con Christian Eriksen formando el centro del campo. Y de delanteros tenemos a Kylian Mbappé y a Romelu Lukaku. Aquí tenemos los goles del torneo y el gol del torneo lo marcó Adrián Rabiot frente a Túnez. Aquí estoy viendo otra discrepancia. Este es el premio al mejor jugador del torneo que se lo llevó Lionel Messi seguido de Mbappé y Luka Modric quedando tercero. Sin embargo dos de estos jugadores no están entre el Dream Team. Lo lógico es que si Messi fue el mejor jugador que saliese en el Dream Team y Modric el mejor centrocampista que también saliese y no salió. Pero vamos a continuar de todos modos. El mejor jugador joven fue Enzo Fernández de Argentina. Y eso ha sido lo que pasó en esta partida en el Mundial de Qatar 2022. Unos días más tarde terminamos el curso de la licencia nacional C. El primer curso de preparador que hacemos. Como podemos ver ahora tenemos una estrella de reputación. Hasta este momento teníamos media estrella. Vamos a mirar nuestro perfil a ver si también mejoraron algunos de los atributos. Y sí que han mejorado. Empezamos teniendo dos en ataque y dos en defensa. Ahora tenemos cuatro como podemos ver. De hecho incluso la barrita si os fijasteis. Cuando contratamos al nuevo preparador estábamos justo sobre la rayita de la media. Sin embargo ahora estamos un pelín por encima. Vamos a mirar a ver si nos permiten pedir nuevos preparadores. Y sí que nos lo permiten. Así que vamos a solicitarlo. Y ya que tenemos nuevo presidente pues dije que íbamos a esperar hasta ahora para solicitar las mejoras en las instalaciones de entrenamiento. Así que a ver si nos sale ya la opción. Y sí que nos sale. Solicitamos esa mejora a ver que nos terminan respondiendo. Y ya tenemos respuestas sobre el aumento del número de preparadores permitidos. Nos han aceptado la propuesta. Así que vamos a tener la oportunidad de contratar otro preparador. Esto nos va a venir de maravilla. Ahora ya si nos aceptan también mejorar las instalaciones de entrenamiento. Podría ser ya lo último que necesitamos para terminar de ser competitivos en esta nueva temporada que estamos a punto de empezar. Ponemos un anuncio por un nuevo preparador. Y seguiremos avanzando a ver si nos dicen algo sobre las instalaciones de entrenamiento. Y sí que nos dicen pero no son buenas noticias. Al día siguiente nos rechazan la propuesta de mejorar las instalaciones de entrenamiento. Ni siquiera me dejan discutirlo. Nos dicen abajo que la razón es que no están dispuestos a valorarlo debido a la actual situación económica del club. Y un día más tarde tenemos aquí el resumen de la segunda división uruguaya. Como podemos ver el campeón fue el Uruguay de Montevideo Fútbol Club. El ascenso lo consiguen el Uruguay Montevideo, Cerro y Lampla Juniors. El equipo descendido fue Villa Española. La mayor revelación fue el campeón Uruguay Montevideo. La mayor decepción fue la institución atlética Sudamérica. El mejor partido fue un empate a dos es entre el Cerro y el Racing Club de Montevideo. A la derecha podemos ver los títulos individuales o mejor dicho los premios individuales. El máximo goleador fue Valentín Adamo de Club Atlético Progreso con 14 goles. El mejor asistente fue Fabricio Santos de Uruguay Montevideo con 10 asistencias. Y el que consiguió la media más alta fue Tomás Verón Lupi de Racing Club de Montevideo con un 7,24. A continuación nos dicen cuáles fueron los fichajes de la temporada. En la segunda profesional ninguno de los fichajes de la temporada es nuestro. Ya no de nosotros como managers sino del equipo. Y el que terminó llevándose este premio fue Santiago Mourinho del Racing de Montevideo. Que fichó como jugador libre, jugó 27 partidos, dio una asistencia y tuvo una puntuación media de 7,04. Hemos llegado ahora al 1 de enero así que hemos tenido el cambio de temporada. Así que vamos a dar un repaso por la plantilla. Ver qué novedades han estado pasando desde que terminó la temporada, desde que jugamos el último partido. Dado que han pasado varios meses, aún quedan varios meses también para nuestro primer partido oficial. Que será el 18 de marzo contra Taco Arembó en el torneo competencia de la segunda división. Así que como podéis ver aún tenemos tiempo para tener cualquier novedad antes de ese primer partido. Hemos hecho algunas incorporaciones como jugadores libres. Lo que no hemos hecho fue gastar dinero en jugadores. Tenemos algo de presupuesto. Según la previa de la temporada nos consideran el tercer mejor equipo de la segunda división de Uruguay. Por lo tanto candidatos a meternos en los play-offs o incluso el ascenso directo. A ver si conseguimos llegar a ese potencial. Y la temporada que viene nos encontramos en la primera división. Vamos a mirar el historial de fichajes. Como podéis ver en esta temporada no es ninguno. Pero sí que tuvimos cuatro en total. Uno de ellos ya lo sabíais de antes porque lo teníamos ya acordado. Desde prácticamente el primer capítulo es Michael Flores. Es un jugador de 19 años que tiene muchísimo potencial. Juega en el centro del campo. También puede jugar de medio centro o en la banda derecha. Este jugador lo fiché antes de saber que teníamos malas instalaciones de entrenamiento. Y también que nuestro equipo de preparadores era uno de los más flojos de la categoría. Teniendo eso en cuenta los fichajes que debemos hacer de cara al futuro. Tendrían que ser no tanto jóvenes promesas con potencial que no van a llegar a desarrollar. Precisamente debido a esas cosas. Sino jugadores que ya tienen cierto nivel. Como por ejemplo Luis Cartés. Es un portero de tres estrellas de calidad actual. Como podemos ver de paradas va bastante mejor que José Colmán. Lo estamos comparando aquí. Físicamente tiene mejores atributos Colmán. Pero es más rápido Cartés. También tiene un poco de mejor distribución. En la comunicación le gana Colmán a Cartés. Pero la diferencia esa que tenemos a la hora de las paradas entre Colmán y Cartés. Fue lo que me hizo terminar de decidir ficharlo. Es un jugador libre. Así que si sale mal tampoco supone un gasto demasiado elevado. Pero en el caso de que salga bien sería un auténtico chollazo. Aquí vemos los atributos individualmente. Vemos que en reflejos tiene muchísimo más. Hay varios atributos en los que tiene bastante más José Colmán. Sobre todo mentalmente y físicamente. Así que ya veremos qué va pasando con estos dos porteros. Una cosa que me pareció raro. Si os fijáis en la fecha de caducidad del contrato de Luis Cartés. Caduca el 30 de junio a mediados de la temporada. Una cosa que me pareció rarísimo. Y es que no solo Luis Cartés. Sino algunos también de los otros que fichamos. No aceptaron contratos de más de 6 o 7 meses. Otro jugador que hemos fichado es Lucas Couto. Es un lateral derecho. Tenemos buenos laterales derechos. Como pueden ser Ancheta o también Castillo. Pero Castillo lo estuvimos utilizando como lateral izquierdo. Y el suplente que teníamos tiene 37 años. Por lo tanto Lucas Couto nos ofrece una buena opción para sustituir a Ancheta. O incluso Ancheta también puede jugar de central. Aunque no sé hasta qué punto sería un buen central en comparación con lo bueno que es en el lateral derecho. También hemos fichado a otro centrocampista. Fernando Guichón. Este más bien por la experiencia y también por los atributos mentales. Tiene todo lo que tiene que tener para ser un centrocampista decente. Y además también puede ayudar en los grupos de entrenamiento con la experiencia que tiene. Ahora vamos a mirar un poco el resto del equipo. Aquí los tenemos ordenados por la calidad actual. El jugador que más estrellas tiene que tiene cuatro es Emiliano Ancheta. Como podemos ver es un buen lateral. También puede jugar en cualquier parte de la banda derecha. En el aspecto defensivo de la banda derecha. Y también puede jugar como central o lateral izquierdo. Sin embargo quizás para defensa central le falte un poco de alcance de salto. Y también altura dado que mide 1,79 metros. Pero ya iríamos mirando a ver cómo combinamos los jugadores que tenemos. Nicolás Rollón delantero de 31 años. Sigue siendo el mejor delantero que tenemos en el equipo. Que todos estos jugadores aunque diga que son lo mejor que tenemos en esa posición. Viendo el valor que tienen y el déficit que tenemos nosotros. Económicamente ninguno de estos jugadores son indispensables. Así que si llegase una oferta buena. Por cualquiera de ellos la podríamos terminar aceptando. Incluidos Rollón y Archeta. Aquí tenemos a Cristian Quintero. Que tenemos una prima futura opcional. Para ficharlo de 250.000 euros. Así que dudo mucho que vayamos a activarla. Es un jugador que tenemos cedido. No le estamos pagando nada de sueldo. Así que lo vamos a mantener en el equipo. Porque como suelen decir a caballo regalado. No le mires los dientes. Puede jugar en cualquiera de las dos bandas. O incluso hasta cierto punto también como delantero centro. El siguiente jugador que tenemos aquí es Lucas Couto. Que ya lo hemos visto en lateral derecho. Que acabamos de fichar. A unas malas y despierta algo de interés. Y lo conseguimos vender por un beneficio. Pues ya se podría considerar un éxito. Aquí tenemos a Brian Osores. Otro jugador que tenemos cedido. En este caso sí que estamos pagando un poco de su sueldo. Pero tampoco es una animalada. Estamos pagando 625 euros al mes. Así que en un principio la intención es de quedárnoslo. Hasta que finalice su sesión. Que al igual que Quintero sería a finales de la temporada. Puede jugar de media punta cualquiera de las dos bandas. O también como delantero centro. La temporada pasada jugó la mayoría de las veces como media punta. Así que veremos cómo termina jugando esta temporada. Castillo jugó la temporada pasada de lateral izquierdo. Pero puede jugar en cualquier parte de la defensa. El siguiente que tenemos. Vamos a hablar un poco más detalladamente de él. Es Nicolás Chapacase. Un jugador que la temporada pasada jugó como media punta. Aunque también puede jugar como delantero centro. O en cualquiera de las dos bandas. Disputó 10 partidos. No marcó ningún gol. Solo dio una asistencia. Y su puntuación media fue de 6,51. En la Copa lo hizo algo mejor. Pero también al principio nos enfrentamos a rivales. Que estaban a un nivel inferior. Y le estamos pagando muchísimo. Le pagamos 3.000 euros al mes. Durante sucesión. Que también terminaría a finales de temporada. Pero me estoy planteando el finalizarla antes de tiempo. Continuemos con el siguiente que tenemos en el listado. Que es Martín Boseli. Lo tuvimos jugando la mayoría del tiempo en la banda derecha. Y la verdad pues lo hizo bastante bien. Pero viendo su valor. Al igual que dije con los otros jugadores. Y lo seguiré diciendo con todos los que tenemos. Si llega una oferta decente. En ningún momento descarto el venderlo. Ahora tenemos a Roberto Hernández. Y más o menos lo mismo. Es un buen central. Según sus atributos. Así que en un principio la intención no es de venderlo. Pero si llega una buena oferta por él. Es algo que no descartaría. A continuación tenemos a Gastón Díaz. Que es un jugador que fichamos nosotros. Al poco de llegar como fichaje libre. Tiene bastantes buenos atributos. Aunque una vez más si llega una oferta decente por él. No lo descartaría vender. Aunque su valor de mercado es bastante más bajo. Que el resto de los jugadores que vimos hasta ahora. Fernando Huichón es uno de los que acabamos de fichar ahora. Que también puede jugar en el centro del campo. Seguramente que estáis pensando que ahora mismo tendríamos demasiadas opciones en el centro del campo. Dentro de un momento os explicaré el por qué hice eso. Este jugador es Francisco Maritrena. Que estuvo lesionado desde que llegamos al equipo prácticamente. Aún le quedan varias semanas para recuperarse de su lesión. Que si no recuerdo mal. Era por rotura de ligamentos cruzados. Así que cuando se recupere. Veremos lo bueno que es y lo importante que será para el equipo. Luciano Puentes es un lateral izquierdo. Más bien carrilero. Pero lo utilizamos como lateral suplente. En algunas ocasiones jugó tres partidos. Es una buena opción para tener de suplente. Pero teniendo en cuenta que el valor alto de su rango es 130.000 euros. Si llega una oferta cercana a esa. Lo venderíamos. Paulini es un central. Que sufrió un poco con las lesiones la temporada pasada. Creo que si esa temporada se queda libre de lesiones. Y le damos algunos minutos. Podría convertirse en alguien importante para el equipo. Borges es otro lateral izquierdo. Que también utilizamos la temporada pasada. Como suplente. Así que tenemos dos buenos suplentes para lateral izquierdo. El siguiente que tenemos es José Colmán. Ya hemos hablado de él. Así que tampoco me voy a detener demasiado. Este es Emanuel Fuentes. Otro jugador que tenemos para el centro del campo. Y ya iremos viendo a lo largo de la pretemporada. Y sobre todo en los primeros partidos. Cómo terminará formándose ese centro del campo. Quintana es un extremo derecho. También sufrió con las lesiones la temporada pasada. Lo tenemos cedido pero no le estamos pagando nada. Por lo tanto no tenemos razón ninguna para finalizar su cesión. Así que por lo menos en un principio se quedaría en el equipo hasta final de temporada. Bruno Escorza es un delantero de 22 años. Que hemos estado utilizando como recambio para Rollón. Tiene bastante valor de mercado. Así que si llega una oferta decente por él. No descarto venderlo. De este jugador ya hemos hablado del portero. Que acabamos de fichar. Y aquí tenemos a Matías de los Santos. Creo que lo hizo de maravilla. Cuando entró a jugar para nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que según su contrato es un jugador sobrante. Así que en un principio vamos a contar con él para esta temporada que entra. Ignacio Neira es otro que al principio jugó bastante bien. Pero después terminó perdiendo el puesto. Cuando fichamos a Gastón Díaz. De todos modos no creo que sea un mal jugador. Al igual que también Rodigo Vieira. Sus atributos a simple vista no dejan mucho lugar al optimismo. Pero tiene los atributos que tiene que tener para jugar en el centro del campo. Eso sí sin el rol de organizador ni nada por el estilo. Pablo Porcile es el único jugador hasta ahora que está siendo seguido por otro equipo. Así que teniendo en cuenta que podría costar entre 14.000 y 26.000 euros. No descartaría en ningún momento venderlo. Para intentar sacarle algo de dinero. Es un jugador que prácticamente no jugó nada la temporada pasada. Y todo el dinero que podamos conseguir bienvenido sea. Santiago Carrera es un jugador que utilizamos de central. Cometió varios fallos pero la verdad todo el equipo los estuvo cometiendo. Pero dado que su valor no es demasiado alto. Creo que venderlo no sería una buena opción. Así que en un principio se quedaría en el equipo. Federico Milacete es un jugador que lo hemos utilizado en la banda izquierda. Pero también puede jugar de delantero centro. Aunque su remate no es demasiado bueno. Tiene 31 años así que no creo que nos vayan a dar demasiado por él. Pero sería un buen recambio. Lo mismo pasa con Álvaro González que a sus 38 años sigue teniendo buenos atributos. Y creo que sería bueno mantenerlo en el equipo dado que es un jugador influyente. Ramiro Méndez es un portero de 21 años que si conseguimos algo cercano al valor que tiene lo venderíamos sin dudarlo. El siguiente jugador que tenemos aquí es Sebastián Cardozo. Es otro defensa central que utilizamos más bien como recambio la temporada pasada. Este jugador ya está en el listado de transferibles a cambio de 12.000 euros. Desde antes de incluso nosotros llegar al equipo no lo quitamos de ese listado. Tampoco lo intentamos vender activamente a otros equipos. Así que ya veremos qué pasa con Sebastián Cardozo. Ahora tenemos a Pablo Fagúndez que es el lateral derecho que os dije que tenía 37 años. Y que estuvimos utilizando como suplente de Ancheta a lo largo de la temporada pasada. No tiene malos atributos sobre todo contando con la experiencia que también tiene. Pero tiene muy poca resistencia. Algo lógico para la edad que tiene para poder ser un buen lateral. Aníbal Hernández es un centrocampista que también puede jugar de media punta. Que al igual que los anteriores que vimos que ya tiene más de 35 años. Tiene muy buenos atributos técnicos y mentales. Pero los físicos obviamente ya son bastante bajos. Aquí tenemos a Jonathan Baeza otro jugador que tenemos cedido. Y no le estamos pagando nada por la cesión. Es un defensa que puede jugar de lateral izquierdo y también de central. Por lo tanto al no suponer un gasto económico para nosotros lo seguiremos manteniendo en el equipo. Santiago Romero es un jugador de 20 años. Centrocampista que también puede jugar de media punta. Al principio tenía 4 estrellas de potencial. Ahora como podemos ver solo tiene 3. Así que lo más seguro es que intentemos venderlo. Aquí tenemos un joven portero de 17 años. Que lo teníamos en los sub-18. Pero como tiene bastante potencial lo ascendía al primer equipo. Para ver si conseguía desarrollar más. Esta es la situación de las dinámicas en el equipo actualmente. Y para la nueva temporada estoy contemplando en hacer un cambio de táctica. Como podéis ver pasar al 4-3-3 que utilizamos en el partido de ida contra el Nacional. Solo que esta vez entrenándola desde un principio para tener la familiaridad táctica. Y también así nos evitamos el tener que utilizar un media punta. Esa es una de las razones por la que estoy contemplando en cancelar la cesión de Chapa-Case. Y además también porque por lo que estuve viendo en las charlas del equipo. Y también las actuaciones que estuvo teniendo el jugador en los entrenamientos. Creo que posiblemente parte de la culpa de esa mala cohesión de equipo la podría tener él. Si le pedimos a nuestro segundo entrenador que nos seleccione el mejor once con esta táctica. Esto sería lo que nos mostraría Colmán en la portería. Couto de lateral derecho. Ancheta y Hernández jugando de centrales. Y Castillo por la banda izquierda. De los Santos de medio centro. Guachón y Díaz como centrocampistas. Boseli por la banda derecha. Quintero por la banda izquierda. Y Rollón como delantero centro. De todos modos, decirme vosotros en los comentarios qué haríais con el equipo que tenemos. Si hay jugadores que venderíais. Si hay posiciones que pensáis que deberíamos reforzar. Y sobre todo, qué táctica os gusta más la que utilizamos la temporada pasada. O esta que estamos proponiendo ahora. Pues tenía pensado mostrar el resto de las competiciones que teníamos cargadas en este vídeo. Pero ya se está haciendo bastante largo. Ya hemos sobrepasado los 25 minutos. Y dado que no tenemos resumen de la temporada. Pues lo vamos a ver en el vídeo de mañana. Donde avanzaremos a lo largo del resto de la pretemporada. Para ver qué jugadores terminamos fichando. O qué bajas terminamos teniendo en el equipo. Antes de nuestro primer partido oficial. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un me gusta. No olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy. Y espero veros mañana con un nuevo capítulo. Gracias. Gracias.